Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les quiero contar algo acerca de la obra de un pintor genial que se llamó Martín Rico y Ortega. Es un pintor español, paisajista, ligado al impresionismo, porque utilizó muchos de los recursos de los impresionistas y la verdad me parece un paisajista genial, que no es muy conocido, no hay mucho material sobre él, excepto en el Museo del Prado, que les voy a dejar un link en la descripción de la página del museo por si quieren ver sus obras, pueden hacer zoom y hay más información sobre él. La obra de este genial artista me la hizo notar un seguidor de aquí de YouTube, Francisco de Toledo, te mando un gran saludo. Y los que vienen siguiendo mis vídeos saben que me gusta mucho el impresionismo, especialmente la obra de Monet, entonces por eso cuando vi la obra de este genial pintor español me encantó y pensé que sería muy buena idea compartir también con ustedes algunas de sus obras y algo de información, porque siempre es muy bueno aprender de pintores tan interesantes como este. Así que espero que disfruten de estas obras como lo hice yo al estudiarlas y comenzamos entonces a ver algunas de sus geniales obras. Para comenzar entonces, mientras ustedes observan los detalles de esta preciosa obra, les voy a contar algunas cosas de este pintor para poner en contexto su obra. Este pintor es muy importante porque es considerado como el iniciador del paisajismo moderno español. Entonces él viene de una familia de artistas, de hecho su hermano grabador Bernardo Rico fue quien lo inició en su formación artística, también tuvo un tío ilustrador con el que colaboraba, por lo tanto también hizo ilustración, Martín Rico. Pero su educación formal la hizo en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y entre sus grandes maestros se cuenta el paisajista Genaro Pérez Villamil, por ejemplo. Y también es interesante que en ese mismo Liceo de Madrid él hizo amistad con pintores como Rosales, Fortuny, Mariano Fortuny, que es otro gran pintor español y Raimundo de Madrazo también. Luego es interesante que él al principio su obra era romántica, de la Escuela del Romanticismo, hacía grandes extensiones en los paisajes y luego él obtuvo una beca para estudiar en París en 1862 donde cambió su obra mucho porque él tuvo la oportunidad de conocer a los pintores de la Escuela de Barbizon, que lo influenciaron mucho. De hecho él conoció obras como las de Maisonnier y Daugny y Corot, entonces comenzó a trabajar en ese estilo. Luego vamos a ver algunas obras de ese momento. Y también, muy importante, él fue amigo de algunos de los primeros artistas impresionistas como por ejemplo Camille Pizarro. Más adelante también pintó en Suiza, en Gran Bretaña fue a estudiar especialmente la obra de Turner e hizo muchos viajes a Venecia. Pintó muchos paisajes de Venecia que vamos a ver después que son muy interesantes porque tiene una forma muy particular el de captar la luz y la atmósfera de cada ciudad donde iba. Entonces, de hecho, uno de estos frecuentes viajes que hizo a Venecia, varios de ellos, fueron en la compañía de Mariano Fortuny que fue su otra gran influencia. Y algo que también quiero mencionar sobre Venecia es que tuvo también relación con dos pintores americanos muy importantes como fueron John Sargent y James Whistler. Entonces se relacionó con ellos y por eso es que él también es muy conocido en Estados Unidos. De hecho, sus obras se hallan en colecciones particulares especialmente de Estados Unidos debido a esto. pero entonces tenemos que tener en cuenta en su obra que tiene influencias de la escuela de Barbizon, de Turner, de Claudio de Lorena, también otro gran paisajista, y en su obra es especialmente notable el preciosismo que tiene en el color y en los detalles, en la factura de su trabajo y muy influenciado justamente por el otro gran español que es Mariano Fortuny. Y como les mencioné antes, entonces al principio él tiene una visión romántica y luego bueno pasa por una etapa realista y luego cuando viaja a todas estas ciudades va evolucionando lentamente hasta que su factura al final es muy característica la obra de este pintor la luz, la forma de captar la luz y los detalles y el preciosismo del color también, como vamos a ver en algunas de sus obras. Les decía anteriormente de que al principio sus comienzos son de pintor romántico, es decir, de factura romántica, naturalista pero romántico. De hecho, uno de los motivos más frecuentes utilizados por ejemplo por Friedrich, el gran pintor romántico alemán, era hacer estos troncos cortados que colocaban en el primer término, especialmente cuando hacían paisaje de montaña. Y en este caso, bueno, también es muy interesante el cielo, como se sugiere, por ejemplo, la profundidad. Hay distintos términos de profundidad, entonces por eso podemos percibir el atardecer y la distancia inmensa que es muy característica de estos pintores románticos, de esta pintura de la escuela romántica. Y también, bueno, el interés que él tiene por plasmar los detalles de las cosas como las piedras, el musgo en las rocas, las hierbas mismas, todo eso también habla de que además de ser un pintor romántico, es un pintor que le interesa mucho ser naturalista en su pintura. Esta obra es de un paisaje de Ginebra, de Suiza, y lo interesante es que durante su estancia en París, él pidió permiso para ir a trabajar dos o tres meses a Ginebra, estuvo bajo la dirección de otro paisajista, Alexandre Calame, y entonces ahí él estudió el paisaje de Ginebra haciendo lo que se hacía en ese momento, los pintores paisajistas acostumbraban a realizar notas, notas tomadas del natural y luego en su estudio recién terminaban la obra definitiva. Y este es un caso en que él trabajó así, con notas del natural, cuando volvió a París hizo la obra definitiva. Y hay mucha información sobre él y las obras que tiene el Museo del Prado, esta es una de ellas, y pueden buscar información si les interesa en la página, que hay otras obras y también información sobre cada una de las obras muy interesante. En el caso de esta obra también representa una etapa muy importante en la trayectoria de Martín Rico, porque él pintó en Granada, con Fortuny, juntos en 1871 y 1872. Y lo interesante, según la descripción que hace del Museo del Prado de esta obra, que dice que el pintor tomó diferentes apuntes del natural, a lápiz, de las líneas maestras, de los edificios, pero luego en el cuadro final él desplazó el punto de vista. El punto de vista es cuando nosotros miramos justo enfrente, de frente mejor dicho, donde situamos nuestra vista, ese es el punto de vista. Entonces, él al desplazarlo ligeramente y luego bajarlo también, él permitió representar las fachadas a ese lado de las casas junto a la torre, y también permitió que la arquitectura, es decir, los edificios, aparezcan rodeados por la vegetación del bosque de la Alhambra, que trepa también por las murallas. Y eso también me hace acordar al tema de Monet, que él pensaba que a veces el modelo natural, el modelo real, se puede volver, nosotros podemos volvernos como pintores esclavos del modelo real, y que según Monet no debíamos permitir, sino que debíamos trabajar creativamente a partir del modelo real, pero poder cambiarlo de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr en nuestra obra. Podemos eliminar o agregar lo que nosotros deseamos a fin de mejorar nuestra composición, como hizo en este caso Martín Rico. Otro detalle que también se menciona es que los dos altos álamos se cortan en la parte superior del lienzo, entonces eso aumenta la sensación de altura, de desbeltez, y también la composición que aparece animada de modo muy sutil por pequeñas figuras de niños y animales, cosa que también había un eco en la obra de algunos cuadros de Fortuny. Y lo que más me gusta a mí de esta obra, que pudieron observar en los detalles, es la calidad de la pared, sus distintas texturas, los relieves que logra con la materia del óleo, y se nota que disfrutaba al poder pintar estas calidades materiales. Y después, por supuesto, bueno, tiene una serena composición, la atmósfera, la frescura del colorido son algo que también él fue muy premiado por estos elementos que hacía en su obra, porque si bien él tuvo contacto con los impresionistas, él utilizaba los recursos de los impresionistas. Recuerden que los recursos de los impresionistas era pintar al aire libre, la pincelada dividida, el uso de color puro. Entonces, él usaba estos recursos, pero no era un impresionista puro, porque a diferencia de ellos, a él le interesaba mucho preservar el dibujo y los detalles. Recuerden que él era naturalista también. Entonces, esa es la diferencia entre la obra de él y la obra de los impresionistas. Con respecto a esta obra, es una de mis preferidas, me encanta. Es una de las primeras obras que Rico realizó durante su primera estancia en Venecia, en 1873. Una vista frontal de los edificios que se alinean en la riba de Eglis Chiavoni. Y fueron observados desde la isla de San Giorgio enfrente, o quizás desde una embarcación. Y lo interesante, según la información del Museo del Prado, es que Rico se permitió algunas licencias artísticas en la representación del natural. Es decir, no pintó exactamente lo que veía, porque, por ejemplo, en la vista eliminó un palacio. El Palacio de las Prisiones Nuevas, que sí lo pintó, en otras obras que hizo de este mismo lugar. Y también, bueno, por ejemplo, los reflejos en las aguas los hace de colores muy variados, pero solo en algunos casos, como en los cascos del primer término, están observados estrictamente del natural. Y inclusive a lo largo de la franja de agua, va alternando columnas de reflejos oscuros, más densos, producidos por los espacios de canales abiertos entre los edificios, con otras claras, pinceladas más dispersas, de colores claros como el rosa, el blanco también. Y esto da un ritmo de intensidad decreciente de derecha a izquierda. También hizo reflejos coloreados en rojo y amarillo, que no se corresponden rigurosamente con los objetos reflejados, pero sí otorgan una intensa vibración al conjunto, porque toda la obra está dominada por la tonalidad azul. Inclusive hay nubes rosadas que dan sensación de movimiento, que también le da dinamismo a la composición. Otro elemento que también se menciona es que, a pesar del amplio número de edificios, embarcaciones y figuras que están en la obra, la pincelada no es minuciosa, sino que pinta con toques pequeños, pero bien visibles. Y estos aparecen independientes en los reflejos, lo que muestra el grado de conocimiento que tenía Rico de los recursos impresionistas. Recuerden que mencionamos la división de la pincelada, por ejemplo, que si bien él no pintaba tal cual pintaban los impresionistas franceses con la pincelada dividida, pero sí él tenía conocimiento de ese recurso y lo está utilizando perfectamente en esta obra, por ejemplo, en la ejecución de las superficies de la mayoría de las velas, que es muy cuidadosa y también, por supuesto, la nitidez de sus diferentes colores, que es un maestro en lo que tiene que ver con el color. En este caso, por ejemplo, todos estos efectos los consigue en base a gamas azuladas, verdes, rosas y amarillas. Y hablando del color, también leí que él, por ejemplo, aconsejaba a los pintores jóvenes a utilizar pocos y buenos colores, decía. Y la gama de él comprendía el blanco, el ocre, el amarillo de cadmio claro, el naranja, vermellón de china, tierra roja, siena tostada, carmín garanza, que es parecido a carmina alizarina que utilizamos hoy, verde esmeralda, azul cobalto, azul ultramar, y también utilizaba el negro, al igual que fortuny. Y también él les aconsejaba que se podía usar el azul de Prusia, decía, pero con precaución, porque sube mucho el tono. Y también, bueno, no sé si mencioné que también el azul cobalto y el azul ultramar. Esa era la paleta de este genial maestro del color. En el caso de esta obra, Puerta de una casa en Toledo, Martín Rico estuvo en Toledo en 1875 durante casi tres meses y pintó cinco óleos y un cuaderno de dibujos y realizó un cuaderno de dibujos. Entonces, algo también interesante que nos dice la información del Museo del Prado es que este artista estudió la composición de esta obra en un boceto y no solamente la composición, sino que también él estudiaba por separado los diferentes elementos de la composición. Y eso es algo muy bueno para tomar como ejemplo, porque cuando nos parece muy difícil un tema o tenemos una composición muy compleja de muchísimos elementos, por ejemplo, en un paisaje urbano, entonces una manera de simplificar es estudiando los elementos por separado. Todo lo que más nos cuesta, entonces lo aislamos y lo estudiamos por medio de bocetos, que pueden ser de dibujo y de color inclusive. Entonces, eso hacía este gran pintor que él estudiaba de modo independiente, por ejemplo, estudió de forma independiente la figura de la aguadora y luego le cambió la expresión en el cuadro definitivo. Estudió el asno cargado de alforja, también analizó por medio de varios dibujos la cabeza del perro, ensayando diferentes actitudes con respecto a la niña. Y también le interesaba mucho la ornamentación de los edificios, entonces por eso los estudiaba mucho. Por ejemplo, estudió distintos tipos de clavos, de los que realizó una combinación en la pintura para resaltar su volumen sobre la puerta, que es más acusado por la incidencia de la luz. Entonces, es un buen ejemplo para nosotros el estudiar las formas que son difíciles de manera independiente y luego reunirlas en la obra. Y también, bueno, algo que me interesa mucho de este pintor es cómo él trataba de mostrar la riqueza monumental de las ciudades, pero a través de motivos humildes y también mostraba mucho el efecto del tiempo en los edificios sobre todo. Me gusta mucho, por ejemplo, cómo plasma los accidentes producidos por el paso del tiempo en los restos de estucos, por ejemplo, que se ve el encalado perdido a la derecha, el deterioro de las esquinas, el de las columnas también. Todo eso es muy interesante porque se nota que los observaba muy bien. Lo mismo, este cuadro refleja muy bien la luz intensa del mediodía. Entonces, sabía muy bien, él era un maestro en lo que tiene que ver con el tema de la luz. Estudiaba especialmente la luz y la atmósfera de cada lugar y logra que sea característica de la ciudad que visitaba. Se identifica muy bien la luz y la atmósfera cómo lo podía plasmar a través del color. Aquí tenemos otra obra. Esta es preciosa, realmente me encanta. Es del Museo de Brooklyn y nos muestra nuevamente, aquí están presentes todos los recursos de este genial pintor para hacer paisajes con una estudiada luz y una atmósfera increíble que cuidaría muy bien sus colores para poder sugerir este tipo de atmósfera. Y de esta obra, sobre todo, me encantan los reflejos, la maestría que ejerce al hacer estos reflejos porque pueden ver ustedes que las pinceladas son cortas, superpuestas, también en la vegetación las pinceladas son muy cortitas, como un recurso impresionista, pero, como ya mencioné antes, él, si bien usa este recurso, su ejecución es muy cuidada, es muy cuidadoso, muy naturalista, y también se nota que le encantan los reflejos porque, de hecho, hay muchas obras de él realizadas en brazos de ríos, en esclusas, en el Sena, muchos aquí de la laguna de Venecia. Entonces, se ve que le interesaban las aguas calmas, las aguas tranquilas, donde podía ejercer este tapiz de pinceladas que animaban mucho la composición, lo mismo que el agregar otra vez las pequeñas figuras, y esta vegetación especialmente también me recuerda la obra de Mariano Fortuny, de pinceladas pequeñas, pero sobre todo era un maestro de estudiar la luz, la luz especial de cada lugar, y la ejecución absolutamente muy cuidada porque para él la técnica era muy importante. Esta obra es una obra del Museo Nacional de Bellas Artes de aquí de Buenos Aires, aunque según la página no está expuesta normalmente, pero muestra también la pasión que sentía este artista por Venecia, y la información dice que junto con París, Venecia, en estas dos ciudades él compartió la mayor parte de su vida y pintó muchísimas cantidades de vistas de la ciudad de Venecia, y en este caso, bueno, es una vista aérea como si fuera que mirara las ciudades de arriba, un punto de vista elevado, por eso puede pintar la cúpula de la iglesia barroca y a la vez también la perspectiva de las típicas construcciones venecianas con el gran canal de fondo. Esta obra, como pueden ver en los detalles, muestra también nuevamente pinceladas minuciosas, pequeñas, vibrantes, una paleta luminosa, colores claros, y también tiene unos toques tímbricos, es decir, colores que son un poquito discordantes y que llaman la atención. Esto también tiene una imprompta de Mariano Fortuny y sin abandonar el dibujo, que esa es la diferencia que tiene con el impresionismo, él también, sin embargo, puede retratar perfectamente los efectos atmosféricos, porque en esta obra podemos ver el tratamiento minucioso que hace del agua, del follaje, la estela de las embarcaciones y todo también para contar el tema de la luz, porque en esta pintura observamos muy bien un radiante y ajetreado día de verano gracias a los colores, a la paleta clara y luminosa y a los contrastes de color, sobre todo, que realiza este pintor. Esta obra de una vista de París desde el Trocadero de 1883 es uno de los mayores encargos que consiguió este pintor para una marquesa de Manzanero que era una de las grandes fortunas de la época y es una gran panorámica, de hecho, sus dimensiones son mucho más grandes y tiene el doble de ancho que de alto y en esta vista panorámica se pueden ver varios de los edificios más importantes de París. Y el comentario sobre la obra del Museo del Prado dice que si bien el lugar que ocupan los edificios en la composición es real, que quizás puede haberse valido de fotografías, pero el recorrido sobre el Sena que se ve en primer lugar, donde se ve en primer lugar el Puente del Alma, no sigue una composición del natural, sino que el artista lo organizó a su albebrillo y es esa libertad compositiva de la que hablábamos antes que es tan interesante en la obra de este pintor sobre todo en ese momento y también habla del gusto por lo decorativo, especialmente en lo que se ve en el primer término con esta balaustrada, con flores y dice que se debe especialmente al círculo de pintores que como él apreciaban mucho el arte japonés y el orientalismo también. Entonces tiene esa influencia también que la tenía Mariano Fortuny. Además, la presencia de diversos elementos de carácter muy distinto en la composición se refleja también en la variedad del cromatismo y de la ejecución. Hay muchísimos elementos en este cuadro, muchos edificios, carruajes, es como hay como si fueran miniaturas a los lados del cena. Entonces, todo esto también, además de toda esta variedad de elementos, también el color acompaña esta variedad. Es muy grande la cantidad de mezclas de color que realizó para esta obra. además, al fondo, a pesar de la lejanía y del abocetamiento de las formas, el pintor ordenó con claridad los planos y consiguió ofrecer un efecto de profundidad muy verosímil, muy realista, inclusive en el cielo. Y su ejecución en pinceladas más amplias que el arbolado, por ejemplo, de distintas direcciones, le da mucho dinamismo a la composición, la forma en que está realizado el cielo. Lo mismo en la lejanía el humo de dos chimeneas. Todo contribuye entonces a crear profundidad en la obra. De hecho, las nubes dan al cielo con su predominio de tonos blancos, en algunos casos también levemente rosados, una claridad muy suave que también contribuye mucho a la armonía y a la luz y a la atmósfera del lugar, a pesar de ser una panorámica que contiene muchísima cantidad de elementos. A continuación les voy a dejar algunas obras más de este pintor para que disfruten. Recuerden que es un pintor importante porque es considerado como el iniciador del paisajismo moderno español y también es muy interesante el contexto en el que se movió en su vida con los pintores que se relacionó. Siempre es interesante estudiar el contexto de un artista. y a mí en particular me gusta mucho el tratamiento que tiene en el paisaje urbano, en los edificios, los cielos, son muy interesantes y la calidad matérica que puede conseguir con el óleo que me parece sensacional y sumado al estudio de la luz que tenía a su naturalismo porque no abandonó el tema del dibujo a pesar de tener un tratamiento bastante impresionista en su obra. Todo eso me parece que hace de este artista un artista que vale la pena estudiar su obra, su colorido y tratar de aprender de él también. Así que bueno, espero que les haya gustado la información. Pueden comentar si quieren que leo todos los comentarios y nos encontramos en próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!